Sabia Siento que yo merezco tu amor Eres mi ángel, mi sol Sé que muero si no estás en mi corazón Eres mi ángel, mi sol Sé que muero si no estás en mi corazón Tu romance esencial X Gómez Saca la bailar Pide lo que quieras que lo tendrás Estoy contigo hasta la muerte o hasta el final Recuerda que este amor Así lo quiso Dios Así lo quiso Dios Sabes lo de nosotros no es tan solo sexo Contigo pero baby Es por amor Es por amor Es por amor Eres mi ángel, mi sol Sé que muero si no estás en mi corazón Eres mi ángel, mi sol Sé que muero si no estás en mi corazón Y�� A marcha InnAT Oui A marcha Amén Y Sいました Sin Si Gracias por ver el video.